hola hola mis amores gracias por estar conmigo en este nuevo año espero que este 2023 les sea de mucha prosperidad salud y armonía chicas no andaba de parranda estuve si un poquito perdida ya que estuve enfermo te saben los cambios de temperatura y todo esto pues provocan que uno hasta pierda la voz en varias ocasiones porque ya me sucedió en noviembre también pero ya vamos a arrancar con todo y en esta ocasión vengo a mostrarles algunos artículos que estuve recibiendo por parte de la compañía timo o temo esta compañía es una tienda en línea en la que puedes encontrar infinidad de productos para el hogar ropa de mujeres zapatos artículos y ropa para hombres y también ropita y artículos para los más pequeñitos les recomiendo que descarguen la aplicación y que utilicen este código de descuento que va a estar apareciendo en la pantalla para que se ahorren un 30 por ciento de descuento en su compra van a tener envío gratis en su primer compra y tienes hasta 90 días para la devolución de los artículos que por alguna razón no quisiste o tuviste algún problema con ese artículo bueno ellos te dan hasta 90 días para la devolución así que vamos a empezar a mostrarles las cositas que me estuvieron enviando y una de ellas es esta camisa esta la escogí porque me pareció muy bonita la página y la verdad es que si lo está esta la estuve pidiendo en una talla l me queda un poquito desahogada porque en realidad soy una talla m pero para estar segura de que me iba a servir pues la pedí en una talla l esta la tienen en un color blanco también se ve súper elegante esta camisa la pueden utilizar para salir y lo que más y lo mejor y lo que más me gusta es el precio les voy a dejar una fotito por aquí o por este lado para que vean cómo está en la página y también el precio de todos modos todos los enlaces van a estar en la cajita de información todos los artículos que les voy a mencionar ahí los pueden encontrar otro artículo que les quiero mostrar déjenme ver porque tengo varias cajas aquí bueno les quiero decir que esta camisa me estuvo llegando en esta bolsita y pues así es como viene empacada en este tipo de bolsas también ellos te envían estas bolsas color naranja con el nombre de la tienda y aquí vienen pues todas las cajas que usted vaya pidiendo según claro el tamaño del envío porque en mi caso miren porque en mi caso yo tengo varias cajas de estas ya que los artículos vienen muy bien empacados otro artículo que estuve pidiendo es este batidor o esta batidora escucharon tiene unas gomas que se pegan en la parte de abajo para que no se mueva les decía que esta batidora viene en dos colores este rojo y en un color silver les voy a dejar como les dije el precio en alguna parte de la pantalla tiene seis velocidades y trae todos estos utensilios para usted utilizarlo hace tiempo que quería una batidora porque por si no lo saben pues yo tengo algunos conocimientos de reportería y de vez en cuando me gusta pues hacer algunos bizcochos o pasteles como le digan algunos y pues esta preciosura va para mi cocina y me va a estar ayudando a bueno hacer algunas recetas también chicas para utilizar en la cocina estuve pidiendo déjenme abrir para que no escuchen tanto ruido estuve pidiendo este mandil si les llaman ustedes miren qué bonito tiene esta parte aquí para secarte las manos es impermeable también es repelente al aceite miren para acá y súper económico también éste lo tienen en otro color miren para acá y lo que me sorprende es el precio de este artículo que está súper económico otro artículo que les quiero mostrar que yo estoy encantada con esto miren esto es una belleza es un set de cubiertos dorados que es de acero inoxidable a mí me encantó es de 24 piezas miren la cuchara grande no sé si ahí pueden notar el tamaño de la cuchara acercarme para que lo puedan ver miren viene aquí en esta caja lo abren miren qué bello está esto bellísimo a mí me encantó el color del dorado es muy bonito y se ve muy elegante les decía que hace tiempo que tengo un set de cubiertos dorados pero es más quemadito y no me gusta tanto este se ve súper bonito súper elegante mis dulzuras y estuve recibiendo también algunas bases y flores les quiero mostrar estas que son en un tono azul y también tiene blanco está las tienen en varios tonos están súper linda para ahora para primavera y también para verano ellos me enviaron esta base que es este plástica pero miren qué bonita forma tiene ahora cuando entre el calorcito lo podemos utilizar en alguna parte del patio o la terraza que por cierto nunca les he mostrado bien la terraza después que puse algunos muebles y eso pues no tuve tiempo el año pasado ya de mostrárselas si dios quiere este año algo hacemos ahí y subimos ese vídeo miren también recibí estas otras flores que las tienen en morado en azul en champán tienen varios colores está para un jarrón pequeño como éste mire qué bonito está aquí y éstas también las estuve colocando así hasta para el área del café están súper lindas y muy muy económicas chicas bueno chicas y a ver si todo este ruido nos deja grabar este vídeo miren también estuve recibiendo esta base está preciosísima preciosa especialmente a las que les gusta ese estilo rústico ese estilo farmhouse a mí también me gustan este tipo de bases porque usted le pone cualquier florecita cualquiera que sea y se va a ver súper linda déjenme ponerle estas ramitas que son de maíz que también me estuvieron llegando estas son pequeñitas miren aquí la base chicas después que le coloque estas ramas de caña artificial y yo diciéndole ahorita que maíz es de caña artificial miren qué bonitas se ven en este tipo de bases también me estuvieron enviando esta base cita que esta es una base en forma de muñeca aquí pueden poner una plantita de suculentas y se va a ver súper linda también la pueden utilizar en una habitación de los niños y ponerle una plantita pequeñita muy muy bonita y hablando de habitación de niños les quiero mostrar este proyector de estrellas que tiene varios efectos este será le voy a estar dejando un clic por aquí de cómo se ve en la noche esto le ha encantado a mi niño yo sé que a sus niños también les puede gustar a los bebés que se entretienen bastante mirando hacia el techo miren trae su control miren qué chulo está esto yo se lo voy a estar mostrando en las imágenes aquí para que vean qué lindo se ve aquí con este control pues puedes poner todos los modos que trae y miren qué bonito lo pueden poner en una mesita de noche de sus niños así hacia arriba y encendérselo en las noches a los bebés que les entretiene bastante como ya les mencioné miren mis bellas después que saque el cortador de vegetales este trae 8 navajas aquí está el pensador donde va a estar cayendo todo esto es un éxito para usted picar todas esas verduras rapidito sin perder el tiempo miren esta es la manera en que se ve dice que es de que las navajas son de acero inoxidable yo estoy fascinada se acabó en llorar con la cebolla yo estoy fascinada con este artículo en particular y sigo trayendo cajitas aquí tengo otra base miren miren lo bien empacado que viene esto esto tenía otro fondo de esta espuma encima miren esta qué bonita no sé si en la cámara se ve azul o gris pero aquí es un azul clara tengo varias bases y estoy fascinada con esto encantada con todas estas bases ustedes saben que a mí me gusta mover mucho mi decoración vamos a poner esto por aquí para mostrarle esta otra que tiene un rostro estaba mira aquí también el huequito donde lo pueden colocar esta la pueden poner en un patio en una terraza en un baño también déjenme ver qué encuentro a esta misma aquí ustedes pueden poner también una plantita colgante de un lado súper súper linda miren aquí como les mostré tiene su huequito para ponerla a ver no creo que lo note pero para que tengan una y si súper linda me encantaría tener otro de estas para poner una encima y otra un poquito más abajo en esta manera no sé si ahí lo pueden ver otra de estas con dos plantitas bellísimo me encantó esta base también también tengo esta canasta de drenaje para lavar las frutas y los vegetales ésta la ponen en su fregadero de esta manera y aquí ponen sus frutas sus vegetales y los lavan súper fácil no tienen que estar buscando un envase como yo que tengo que estar buscando un envase que tenga drenaje para lavar la vida y que el agua siga corriendo pues aquí lo voy a estar haciendo tienen que medir por supuesto su zinc tienen que medir por supuesto su fregadero que no encontraba la palabra fregadero también para que sepan que esto le va a funcionar bien está súper práctico súper fácil de guardar en cualquier espacio de la cocina lo abren y aquí ponen sus frutas y vegetales mis dulzuras y otro artículo que encontré ahí navegando en la página y dije me lo voy a pedir ya que es funcional son estos protectores para la estufa esto se coloca en las hornillas no son tóxicos y también se repelen el aceite así que esto ayuda bastante a la limpieza ya yo coloque uno mira aquí tengo tres y esto viene en un set de cuatro estuve colocando uno y cocinando a ver qué tal y pues todo cae aquí y la verdad es que no se pega así que está súper porque no es tóxico como les dije les voy a dejar los enlaces por supuesto en la cajita de información otro artículo que estuve recibiendo es esta base blanca que está también está súper linda la verdad es que me llenaron de base y yo feliz de la vida con eso por último chicas y no menos importante tengo una base que está en tendencia desde el año pasado pero este año yo siento que viene con más fuerza la forma de estas bases se va a estar utilizando mucho miren son estas bases vino aquí en esta cajita pues como viene de protegidas de protegido los artículos estoy hablando de esta base que tiene forma de tona esto sí que está bello usted toma dos de esta y a una le pone una herramienta y a la otra no y ya hace un juego y cualquier herramienta que le pongan se va a ver súper bonito en una mesa de centro o en una mesa de acento en la entrada de su casa está decía la casa por fuera que es la large que viene siendo como la grande no sé si realmente sea la grande y la otra quizás es un poco más pequeñita porque las tienen en dos tamaños esta también me gustó bastante y estén pendientes porque estas bases las ando buscando en todos lados así que ahí en la página de exemu la pueden encontrar muy económicas recuerden descargar la página y por supuesto ahorrense un dinerito con el 30 por ciento de descuento y con esto chicas yo me despido gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo recuerda que si te gustó me regales un like y si no te has suscrito a este canal te suscribas nos vemos en un próximo vídeo bye bye